Quiero saber Que ir no me importa de ti Y conocer Un nuevo amor Es tu forma de ser No llegar a comprender Y tus ojos ya llorando un día Para mí Corré cada noche Y voy pensando Cómo pienso en ti Corré cada noche Y voy pensando Cómo pienso en ti El amor que será Recordándolo ayer Cómo pienso en ti Quiero saber Que ir no me importa de ti Y conocer Un nuevo amor Y tu forma de ser No llegar a comprender Y tus ojos ya llorando un día Para mí Cómo pienso en ti Cómo pienso en ti Cómo pienso en ti Tó, 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 tó Tó, 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 tó Tó, 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 tó Tó, 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 tó Tó, 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 tó